En el inicio, muy bien. Vamos por la segunda temporada del segundo Bram, porque ya tuvimos un programa anterior que hizo una mini temporada, así que ya por otro radio, y vamos siempre para mejor, así que vamos creciendo. Te agradecemos además que venís desde lejos, no es que estás, no sos platense, así que te haces un viajecito para venir a acompañarnos y contarnos cómo ves la provincia, vos sos presidente de la UCD, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves la provincia de Buenos Aires ya en un año de gestión del frente de todos? Y yo lo envío como lo debe estar viendo todo el mundo, ¿no? Una ineptitud total para resolver los problemas de la gente. Fíjense, ahora el último caso, el tema de la vacunación. O sea, no se estaban preparados, no estuvieron preparados durante un año para organizar la vacunación en toda la población. Es más, sigue la corrupción política, sigue la corrupción política, donde hay privilegiados que se vacunan primero, y el pueblo está esperando todavía, no solamente la vacunación, está esperando las vacunas. Chile ya superó los 2 millones de vacunados, nosotros apenas vamos por unos 100.000. Entonces, acá hay una ineptitud total del gobierno provincial y nacional, por supuesto. Y hace varios meses que nosotros estamos pidiendo la renuncia de Ginés. De una persona que no entendía que había que testear, estaban mal hechas las estadísticas, no sabía y no nos dijo qué es lo que iba a pasar cuando él comentaba que era un virus que se acababa pronto, que en el verano no iba a estar más. O sea, evidentemente es un gobierno que no tiene ningún objetivo, no sabe cómo organizarse, y además con unas peleas internas fenomenales que perjudican a toda la población. Porque el tema de, pongamos el tema de la vacuna, no es un tema político, es un tema de organización, y no nos supimos organizar en eso. No, de gestión. Es un tema de gestión, no saben gestionar absolutamente nada. Entonces, esto se traslada a todos los campos. A todos los campos. Entonces, vemos con mucha preocupación hacia dónde va el país. Con una inflación que realmente va a desbordar prácticamente los tres dígitos, porque la inflación mayorista está en... 5 o 6, ¿no? Sí. Una barbaridad. 6 o 6. 5 o 6 en el... Ponteando los alimentos, siempre. Obvio. Y además, con una metodología que ya lo vivimos en tiempos anteriores. Con gente que sale a verificar el precio máximo. Los precios máximos, a la larga, terminan en desabastecimiento. O sea, no vamos a tener productos de primera necesidad, seguramente, si seguimos con esta política. Porque el tema es que, además de que son unos delincuentes, que ya a esta altura quedó claro, no entienden. No entienden que si vos aplastás la oferta, va a tener aumento de precio. Lo veníamos diciendo en el primer bloque. No la entienden. No. Pasa frente a sus ojos y no lo ven. No. Porque ellos piensan que todo es un problema no monetario. Es un problema de precios, de que los empresarios son malos, que hay que ajustar la cadena de valor de los productos. Entienden que, por ejemplo, el campo es el que nos está dando el precio final. Ahí el campo es la primera cadena. Después sigue el transporte, la comercialización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no entienden. Estamos demasiado ideologizados en el tema de precios, en el tema económico, en todos los temas. Entonces, acá, para ellos lo que vale es el relato. O sea, culturalmente, para ellos lo que vale es el relato. No, los datos científicos. Los datos, los hechos no existen para ellos. Y en todos los campos lo estamos viendo. Sí, porque ellos le ponen épica a lo que hacen. Hacen lo mismo que el macrismo, pero le ponen épica y para ellos funciona. Ellos pueden subir la nafta. El macrismo no. Ellos mueven precios. Cinco veces subió la nafta. Seis en la última. Toda la semana subió desde arrancó al año. Pero bueno, ellos pueden ignorar la realidad, pero no pueden ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Las consecuencias van a ser terribles. Y las consecuencias se van a ver a muy corto plazo. No sé cómo llegarán a octubre, pero creo que llegan muy mal parados, con problemas en todos los sectores, porque abrieron frente en todos los sectores sin necesidad. El frente con el campo, después tuvo que haber un retroceso. Quisieron abrir el frente educativo. La justicia. Educativo. Al final tuvieron que dar marcha atrás. Con el tema de la justicia van a dar marcha atrás. Con el tema del fondo, donde Cristina quería un plazo de 12 años y tuvieron que dar marcha atrás. ¿Fuerza de seguridad? Con la salud. La salud, la fuerza de seguridad. Amenazaron con estatizar la salud, que todavía siguen dando vuelta con ese proyecto de estatizar. Pero fíjate vos que le dan en el presupuesto 0,5 a la salud y un 3,1 a las políticas de género, cosa que no se entiende. O sea, si con un ministerio de la mujer, con un INADI, con 700 personas adentro del INADI, no estamos bajando los femicidios porque no hay ninguna política de prevención con respecto a esto. Entonces estos ministerios y estas instituciones tienen que desaparecer o subsumirse en un ministerio mayor como el Ministerio de Justicia. Aparte hubo esta creencia absurda de que vos creando un organismo burocrático mayor vas a solucionar un problema como si hubiese una causalidad en ese sentido. Tener un Ministerio de Salud, que yo creo que tiene que haber un Ministerio de Salud, no necesariamente te garantiza la salud. Tener un Ministerio de Seguridad no necesariamente te garantiza la seguridad. O sea, vos tenés que tener un proyecto integral que contenga un montón de cosas y en el que la sociedad también tiene su función. No, el sector privado también tiene su función. No es una cuestión simplemente de un organismo del Poder Ejecutivo que esté ahí, que la mayoría es un gasto absurdo en empleo, en un montón de cosas, digamos. Bueno, todo es así, pero todo tiene una finalidad. O sea, crear ministerios, crear institutos, crear algún tipo de organización estatal es para darle cabida a la militancia. O sea, acá nosotros tenemos un grave problema de déficit fiscal, principalmente por la gran cantidad de empleados en el sector público donde la mayoría son militantes. Hay un sector muy respetable que son los burócratas que hacen funcionar la administración pública, pero también vemos que el Congreso no puede funcionar con casi 14.000 empleados y 257 diputados, 72 senadores. No puede. El INAI no puede funcionar con 700 personas. ¿Para qué? Acá lo que se busca es que la mujer que haga algún tipo de reclamo automáticamente se la defienda. se la defienda y no se la está defendiendo. El Estado no está presente para las cosas que tiene que estar presente. Está presente para cualquier cosa que signifique para ellos más poder, más ganancia, más corrupción. Lo vemos en Aerolíneas Argentinas. 450 millones de dólares. No podemos nosotros seguir pagando esto. Aerolíneas Argentinas tiene que desaparecer. O se privatiza o se vende desguazada porque no puede funcionar como está funcionando. Es un gasto inútil. El gobierno genera gastos inútiles para mantener. Me gusta más el desguace porque la privatizan. La llenan de deuda a un amigo, la llenan de deuda y la vuelven a estatizar con la deuda. Exacto. Desguacémosla o dices mejor a los empleados. Que haga una cooperativa y los empleados la mantengan ellos. Decidan ellos las cosas con sus aumentos que ellos mismos tienen sus aumentos. Pero fíjate vos lo que pasa con Edenor. El que la compra tiene deudas enormes con el Estado. Y esa empresa va a comprar Edenor que también tiene otras deudas. Vamos a sumar deuda más deuda más deuda. No. Entonces, el sentido común tiene que privar y esto hay que decírselo a la gente. Es una falta de información que no se le da a la sociedad. La sociedad tiene que entender que el Estado está gastando y está gastando mal para su propio interés. ¿Y de dónde sale esa plata? La plata sale... Mirá, vos estás tomando mate de cada 10 mate que estás tomando de cada 10 mates 4 se lo llevan los políticos. Se lo toma los burócratas con los bizcochitos de Satur en la Torre 2. Se lo toma así. Se lo toma 4 le estás dando y chupando esa bambilla a 4 políticos corruptos. Esta es la realidad. Entonces, no son los que están recolectando en Entre Ríos la yerba mate. eso no. 20% se lleva el producto. Exacto. Exacto. Entonces, estás pensando que realmente cuál es el sentido de seguir pagando tan altos impuestos. ¿Cuál es el sentido? Mantener una clase política, una clase sindical, una clase de empresarios prevendarios que ahora están en el famoso Consejo Económico Social ¿para qué? Para repartirse algunas ganancias, nada más. Vos que tenés muchos años en política, ¿cuántos Consejos Económicos y Social viste pasar? ¿Cuántos acuerdos entre sectores? Cada gobierno hizo un Consejo Económico Social que no sirvió absolutamente para nada. Acá hay que estabilizar la economía, hay que bajar la inflación. Y la inflación es un fenómeno monetario, no es un fenómeno de precios, es un fenómeno monetario y el gobierno niega eso, es como negar la ley de la gravedad. Entonces, estamos en un problema, o sea, si negás o querés tapar todo la realidad, vas a tener un problema futuro. O sea, el problema lo vamos a tener a corto plazo, no es que el próximo gobierno se va a llevar todos los problemas de este, lo vamos a tener este año, este año ya vamos a tener gravísimos problemas, el gobierno está pensando cuándo va a ser la elección, no suspendemos las PASO por la pandemia porque cuesta plata, vamos a ver cuál es el mejor momento en cuanto haya algún repunte de la economía, eso lo está pensando el gobierno, para generar más votos, nada más. Entonces, el tema de las PASO, que unos la quieren suspender, las otras la quieren correr, los otros la quieren unificar con la general, que es un mamarracho total, tipo ley de lemas, que no funciona en ninguna provincia, se ha sacado, en Santa Fe se sacó la ley de lemas, no se quiere hablar de la boleta única, estas son todas cuestiones que hacen y favorecen a la clase política, y cuando hablo de clase política, hablo de la oposición también, no olvidemos que la oposición acompañó todas las leyes que propuso el oficialismo, cuando no, ellos colocaron leyes como la ley de alquileres, hoy tenemos un grave problema en la República Argentina, ya un problema sistémico que no hay habitaciones, no hay viviendas para la cantidad de gente que la necesita, encima, hoy subieron los alquileres gracias a esta ley a un 62%, con propietarios que retiran su unidad e inquilinos que no saben a dónde ir, o sea, gracias al Povetsky, gracias a Cambiemos, gracias a los radicales y gracias al oficialismo tenemos esta situación de grave déficit habitacional que no lo soluciona esta ley. Viste el comunicado de Juntos por el Cambio pidiendo que se derogue la ley que ellos mismos promovieron el año pasado, es una tomada de pelo. A todo el mundo les toman el pelo, ya la clase política no tiene ningún tipo de vergüenza, le dice a la gente cualquier cosa y se desdice y no le interesa y la gente de a poco se está dando cuenta que esto así no va, por eso el liberalismo hoy está de moda, es una moda pero los que sabemos del liberalismo sabemos que esto va en serio porque la destrucción del país la salva a esta destrucción los principios liberales o sea demos a la actividad privada los elementos suficientes para que empiecen a desarrollarse para que empiecen a tomar empleo para que paguen impuestos razonables para tener un estado mucho más chico y la Argentina sale rápidamente de su problema sale rápidamente de su problema hoy estamos inmersos en un problema que no saben ni el oficialismo ni la oposición saben cómo salir de este pozo en que está sumergido la República Argentina y saben que se nos viene una crisis pero tampoco saben cómo parar esa crisis ni cómo arreglar el tema de esta crisis a mí me parece me siento en una situación similar al del año 89 donde estábamos saqueos levantamientos militares estábamos al borde de la anarquía hiperinflación y el liberalismo en ese momento vino a salvar las papas y una vez que el liberalismo hizo el trabajo sucio ordenó el país se empezaron a ver los frutos volvió el populismo a arruinar todo y después se echaron la culpa al liberalismo irónicamente de lo que había arreglado y lamentablemente en el 89 hasta el 95 se hizo un buen trabajo y después surge el populismo querer seguir en el poder a toda costa entonces se sigue a partir del 95 el estado sigue siendo deficitario hay más créditos internacionales que no se pueden pagar bueno este tema lo venimos viviendo de hace mucho tiempo y hay que darle un corte porque si no en estas elecciones si siguen los mismos realmente toda la materia gris de la república argentina todos los chicos todos los emprendedores todos los empresarios que realmente aportan mucho a la sociedad se van a ir del país si no ven soluciones se van a ir del país y entonces caemos por default en Cuba porque ni siquiera en Venezuela caemos en una pobreza total ya estamos prácticamente en un 50% de pobreza y con gente que hace un año no va a la escuela no tiene educación entonces esto va de mal en peor y la culpa ¿quién la tiene? la culpa la tiene el populismo la culpa la tienen los sindicatos los políticos los que siempre se siguen encaramando en el poder acá el tema es cortar realmente por lo sano el político tiene que darse cuenta que lo que hizo está muy mal ni siquiera tuvo una pequeña empatía dentro del panorama de la pandemia en reducirse sus sueldos en un 10% en un 20% realmente ni siquiera por demagogia ni siquiera por demagogia no supieron hacer esto no es la impunidad de la que ahora pasó con el tema de las vacunas VIP se mueven con impunidad se creen superiores ellos se creen que son una casta que son los reyes la nueva nobleza no son parte del pueblo ellos son la nobleza que no aplican las leyes no pagan ganancias ellos no tienen por qué pagar impuestos ellos no tienen por qué viajar en un auto ellos pueden tomar pasajes y cobrarlos si no lo usan son una casta si por eso yo digo cuando el liberalismo cuando nosotros si llegamos a tener el poder muchos me preguntan bueno cuáles son las primeras leyes que van a hacer no no vamos a hacer más leyes vamos a suprimir un montón de leyes suprimir el IVA suprimir el tema de la coparticipación suprimir las leyes laborales que tanto daño nos hacen tenemos que empezar a suprimir leyes que traban el buen funcionamiento de la actividad privada eso es importantísimo la otra vez estaba escuchando la Amalia Granata no tengo ningún problema con la Amalia Granata por supuesto pero hablaba de que había mandado al Congreso 100 proyectos de ley y yo decía para mí mandaste 100 nuevas cosas para que el Estado se meta todo lo contrario porque cuando se llega el diputado que hace o el político que hace si yo hago un montón de leyes hago que trabajo pero no es todo lo contrario deshacé toda esta maraña de leyes una maraña absurda de leyes porque todavía se sigue pagando impuestos a los sellos pero impuestos a los sellos de 15 pesos no llegan a los 100 pesos con colas interminables porque tienen que ser presenciales entonces estas cosas se tienen que acabar de una buena vez o sea tenemos que dejar libertad a la gente para que haga su vida para que emprenda para que pueda contratar libremente la gente está pensando un buen empresario que es lo que piensa no puedo contratar obreros porque en blanco no lo puedo tener porque las leyes laborales se me vienen en contra porque puedo perder mi empresa con una indemnización si el trabajador trabaja mal no lo puedo echar o sea son esas cosas que la Argentina tiene que revertir y esas cosas nosotros estamos dispuestos a revertirlas creo que todo el partido que viene luchando hace muchísimo tiempo como partido liberal en la República Argentina mantiene firme estas convicciones creo que estos principios se tienen que aplicar de una buena vez en la República Argentina vos sabés que yo trabajo con muchos empleados rurales y más de una vez me tocó explicarle me dice Lucas me explicás mi recibo de sueldo que no lo entiendo lo primero que le digo tenemos que hablar con un contador porque yo tampoco lo entiendo mucho pero lo poco que entiendo es que esto es el sindicato esto es la obra social esto es tu jubilación ¿qué sindicato? me dicen el que te defiende a vos pero yo nunca lo vi me dicen ¿por qué le tengo que dar sí o sí obligatoriamente me sacan una parte de mi sueldo sin preguntarme y gente que cobra poco y que cada mango vale mucho le duele cada manguito que le sacan así sean 100 pesos pero ellos no lo ven no bueno ellos te defienden cuando viene el aumento de sueldo que a mí me llega el acta que firma el gobierno te mandan 4 por año 5% 10% escalonado en 6 meses que el pobre empleado ve si ve 5 lucas en un mes es mucho pero todo escalonado que a vos te vuelve loco para calcular los sueldos para tener que calcular el mes retroactivo a junio calcular de acá a futuro y que en mayo otro sueldo y en junio otro sueldo la conclusión es que el empleado nunca le gana la inflación pensando más en el estado que en trabajar claro pero vos le estás pagando un sindicato para que te defienda que te gana un sueldo que no le gana la inflación pero que acordaron ellos que a vos no te invitaron ni te comunicaron ni te avisaron porque yo la vi pero vos no la viste la resolución exactamente están robando la plata esa es una cuestión de las paritarias generales no puede ser que haya paritarias generales para supuestamente donde se sienta una gran empresa con el sindicato y resuelven cómo pagar al conjunto de los obreros pero ese salario también va por el pobre productor un pobre metalúrgico en Jujuy en La Rioja que tiene que aceptar eso que no fue parte de esa cuestión por eso nosotros creo que lo que debemos hacer es que los acuerdos salariales tienen que ser por empresa por empresa porque también el obrero que trabaja en una empresa sabe cuánto produce esa empresa cómo factura esa empresa quiénes son los dueños de la empresa y tranquilamente se puede sentar como los privados lo hacemos a sentarse como las profesiones liberales lo hacen los que forman horarios exacto se sientan a discutir los honorarios en este caso el salario es sentido común nada más quien quiere entender el pensamiento básicamente es descentralización y libertad a grandes rasgos es eso en cualquier punto que quieran saber cómo piensan los liberales descentralización y libertad y esto tiene que hacerse entender a la gente o sea el estado lo está oprimiendo o sea usted cuando compra un auto el 50% va al estado va a qué a mejorar la salud no no tenemos salud a evitar femicidios no porque no tenemos seguridad no tenemos botones de pánico la ley la justicia no hace absolutamente nada a mejorar la justicia no ya lo vimos no existe la justicia en la república argentina a mejorar la educación no con los gremios que tenemos que no quieren trabajar porque ni siquiera el año pasado los docentes fueron a cada escuela a dar su clase no presencial pero dentro de la escuela o sea el docente el año pasado tendría que haber ido al colegio solo en el aula con una cámara y dándole clases a los chicos pero esto tampoco poco se hizo porque el docente estuvo muy muy tranquilo o sea no es el docente que trabaja es el sindicato que hace que el docente este haga estas cosas tenemos un sindicato docente que no nos sirve a nadie no nos sirve la educación pública tiene que ser una educación de excelencia como lo fue hace muchos años fue una educación de excelencia hoy el el señor que tiene un mínimo salario lo único que quiere es que su hijo vaya a un colegio privado porque sabe que en un colegio estatal tiene huelgas no se le enseña lo que le tiene que enseñar y en definitiva a un colegio estatal van los chicos para almorzar o merendar o sea esa es la función que está teniendo hoy en día la educación argentina una educación donde fuimos pioneros nosotros donde el índice de alfabetización fue mayor que en Francia y que en toda Europa hoy estamos en el ranking de los últimos países con respecto a la educación incluso dentro de Latinoamérica yo soy docente no trabajo de eso pero soy docente conocido de la facultad me cuentan que son suplentes de suplentes de suplentes de suplentes todos van sacando carpeta nunca terminan precarizados porque nunca pueden efectivizar en el cargo termina teniendo 10 cursos en 10 colegios salen de uno van corriendo se toman en el colectivo para llegar a otro colegio obviamente la enseñanza no es de calidad y siempre hablamos de poner un colegio privado porque es un negocio por la demanda que hay porque los padres quieren un privado vos abrís un colegio privado se te tiran de cabeza cuánto querés de matrícula no me importa agarrame al nene te dicen porque no puede la educación pública porque no tienen yo tengo que trabajar yo no puedo decir hoy falto porque el chico porque hay huelga hoy falto porque entonces terminan precarizados los docentes la calidad es pésima porque tienen que hacer 10 colegios para poder tener un sueldo digno y los padres buscando la educación privada pero después te critican si vos caes en la educación privada o en la pública en los sectores más pobres es que los chicos cuando no van a la escuela están en la calle y así terminan en la droga en la delincuencia en un montón de cosas es un circuito que la argentina tiene que cortar de raíz porque si no no vamos a salir de esta decadencia primero hay que entender que estamos en decadencia somos un país pobre del tercer mundo de lo peor de endulzar la pobreza estamos endulzando bueno pero es una pobreza digna dice bueno pero el pobre no tiene nada de malo no el pobre no la pobreza la pobreza sí es horrible la pobreza nadie quiere ser pobre pues fíjate que en la encuesta que hicimos el 80% de los argentinos se percibe como clase media o sea que el que es pobre 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 se siente de clase media porque porque tiene ansias de superarse quiere un estado que le dé las posibilidades de superarse quiere trabajar dignamente quiere tener su casa quiere tener su auto tiene ganas de superarse y esto es un factor muy importante para nosotros a esa gente hay que hacerle ver que por el camino de los principios liberales de la propiedad privada de la defensa de la propiedad privada del libre comercio vamos a llegar él puede llegar a eso entonces acá es un circuito donde siempre se vota la misma gente y hay que salirse de este circuito o son radicales o son peronistas hoy los radicales están con Cambiemos que los han infectado a Cambiemos porque siguen las mismas políticas socialdemócratas y el peronismo sigue siendo populista ahora quizás haya algún desprendimiento pero es poca cosa a la larga siguen siendo lo mismo lo único disruptivo que existe somos nosotros los liberales la UCD con los buenos candidatos que podemos llegar a tener creo que esto es muy importante con una ideología clara porque el otro día hacía un repaso de gente de los últimos años Moró era radical ahora está con el kirchnerismo Pino Solanas era peronista pero se hizo antimenemista después se tuvo con Lilita y después se fue con el kirchnerismo lo todo era radical ahora kirchnerista después macrista y ahora radical de vuelta son todos saltimbankis esto no puede ocurrir por eso yo creo que es fundamental los partidos políticos los partidos políticos dan una identidad en la cual el votante sabe a qué atenerse sabe que si va a votar a la UCD va a votar principios liberales ahora si vota a los radicales puede votar cualquier cosa pero fíjese Lilita Carrió Lilita Carrió se abrazó con Cristina con Ibarra con Kirchner con Macri con todos entonces estos son los políticos que tenemos no tienen ningún desparpajo total no les interesa con quien está lo único que buscan es el poder y lo único que buscamos nosotros es que la sociedad viva mejor le diga que en 2003 llamó a votar a Kirchner en contra de Menem y después llamó a votar a Macri en contra de Kirchner y ahora no sé a quien llama a votar pero Macri que era menemista Scioli era menemista después Scioli fue antimenemista y Macri era peronista estaba como llano y era radical pero pueden quedar con todos porque todos tienen una línea de pensamiento estatista más o menos similar en realidad no son tan diferentes son coherentes pero que la Argentina viene desde el 45 a la fecha jugando con dos equipos que piensan exactamente lo mismo tanto el peronismo como el radicalismo siempre pensaron exactamente lo mismo a partir de la convención de Avellaneda en el 45 de los radicales se hicieron más peronistas que los peronistas esta es la realidad entonces hoy siguen lo mismo que Moró haya pasado de radicalismo al kirchnerismo es lo mismo porque no tuvo que cambiar el pensamiento siguió con el mismo pensamiento y Ligita sigue con el mismo pensamiento y todos los políticos siguen con el mismo pensamiento igual que Larreta o Larreta o Lustó o cualquiera por eso pueden cambiar tranquilamente de políticos y son aceptados por los partidos políticos porque siempre piensan igual entonces creo que este el tema pasa por los partidos políticos para que empiecen a volver a tener la vigencia para que esta democracia se empiece a renovar seriamente y para que la gente entienda de una vez por todas que esto tiene que cambiar pero no tiene que cambiar votando a los mismos sea oficialismo o oposición tiene que cambiar votando a otra cosa y esa otra cosa van a ser los liberales tal cual abro la tapa del diario y lo veo a Moyano explicando me vacuné con mi mujer y mi hijo menor con una provisión del gobierno porteño para el sanatorio de Antártida bien vacunatorio VIP viste que hablamos en el primer bloque de que estudia no se ayuda te dicen viste no estudió mal no le va no sirve y después Estela de Carlotto también reconoció que llamaron al gobierno y que se vacunó Estela de Carlotto que hace un silencio atroz en este momento durante todo el 2020 con la gente que desapareció en Tucumán en Santiago del Estero en La Plata mismo con las inundaciones de cuando estaba Scioli claro esas cosas no las vieron ahí no denuncian Pérez Esquivel también no sé dónde estuvo cuando desaparecieron tantas personas durante la cuarentena desapareciones forzadas probadas un asesinado en Tucumán creo asesinado por la policía que tiraron en el cuerpo no dijeron nada entonces hay derechos humanos cuando conviene depende cuál es el gobierno le dieron de premio al hijo de buen nieto de Carlotto de Carlotto una representación diplomática en la cancillería otra noticia que levantó RealPolitik que le hizo bastante revuelo inventaron un cargo para el hijo de Carlotto le inventan cargos hay un desparpajo total son en realidad son muy sinvergüenzas estos políticos que tenemos exactamente lo contrario lo habíamos hablado varias veces a una empresa privada vos en una empresa privada contratás para cubrir una función en el estado inventan funciones para contratar exacto parece gracioso hasta que te pones a pensar de dónde sale la plata para esas cosas te das cuenta que sale de esto claro sale del mate del paquete de fideos del paquete de arroz del paquete de polenta y no solamente eso sino que muchas veces los cargos que se inventan obstruyen al funcionamiento del sector privado entonces te ponen a un tipo a trabajar que está detrás de una regulación que te impide a vos salir tu comercio es terrible yo pienso que si hay alguna ley que tienen que hacer los librares es que en cada paquete de todos los productos diga este es el precio y estos son los impuestos para que la gente empiece a ver lo que está pagando si yo compro un paquete como decías vos de arroz quiero saber cuánto estoy pagando de impuestos y ahí nos vamos a agarrar todos a la cabeza y ahí va a empezar a cambiar la Argentina la sociedad tiene que entender que nada es gratis hoy la sociedad entiende que el estado tiene que estar presente porque todo es gratis entonces hay una viceministra de gabinete que es Todesca que nos dice que la inflación no es un tema monetario bueno fenómeno ¿por qué entonces no le pagan más a los jubilados? hagan funcionar triple turno hay gente mala que no imprime no le dan un aumento ¿por qué no elimina los impuestos? y financien todo con el... dejalos dejalos pero dale un 100% de aumento a los jubilados imprimí y dale un 100% de aumento ¿qué te lo impide entonces? sos mala persona no te salen con que en Estados Unidos se emitieron un montón de dólares no entiendes se dan cuenta pero ahí tenemos un error nosotros de hablar de que la emisión genera inflación el desequilibrio entre oferta y demanda genera inflación porque Estados Unidos emite pero al tener demanda nos genera inflación tenemos que empezar a cambiar el discurso es decir no es la simple emisión o sea la oferta es el desequilibrio entre oferta a ver si así la entienden porque son bastante limitados claro porque si acá empezamos a imprimir y la gente se guarda como valor de ahorro el peso no habría tanta inflación pero la gente se le ocurriría tira rápidamente todo y ahora cada vez más pero es esto es un se está retroalimentando la inflación porque la gente cada vez compra más cosas ahora sale en 18 cuotas 12 cuotas electrodomésticos desesperada la gente comprando bicicletas ahora ahora es bicicleta plan bicicleta esto lo que va a generar va a ser una inflación horrorosa que si se va a acercar a los tres dígitos como dice José Luis Esper esto se va a acercar mucho a los tres dígitos y ahí vamos a ver que piensa hacer el gobierno para frenar esto hay un atisbo en el ministro Guzmán de aplacar un poco la cosa pero creo que el aparato político lo va a absorber se lo come a Juzmán o lo rajan o lo rajan es que los intendentes van a empezar a pedir plata para hacer obras para poder ganar la elección peor los intendentes están en una encrucijada terrible porque el dinero no le va a los intendentes le va a las obras sociales hoy tenemos otra nueva casta política que son los referentes de los movimientos sociales los movimientos sociales ¿quiénes son estos? un Menéndez que tiene creo no sé si Barro de Pie no sé porque todos tienen nombres más parecidos pero este Menéndez es el que reparte está de los dos lados del mostrador está en desarrollo social haciendo los cheques y se corre da la vuelta a la ventanilla y lo recibe entonces está Grabo está Menéndez está el de Chino Navarro Pérsico el de Clasista y Combativa esos son los nuevos ricos de la República Argentina porque cada pobre entre comillas que recibe un subsidio el 10% o más va a esos señores esa es la realidad entonces estamos manteniendo una casta una casta nueva como clase social que es esa clase política empresarial que va más allá del patriciado ellos son realmente una monarquía con todos sus cortesanos su séquito y demás y después estamos nosotros que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer yo creo que son peores porque el monarca vivía era su territorio era su propiedad privada estos quieren que sea tu propiedad privada pero quieren vivir de ella quieren pasar a cobrarla es peor es definitivamente peor ni siquiera quieren trabajar sigan como la propiedad privada pero yo les indico qué hacer entonces es una cosa tan absurda que quién va a venir a invertir en la república argentina se perdieron con los 9 millones de IFE que se dieron nos están diciendo que hay 9 millones de pobres que no tienen empleo en la república argentina o empleo precarizado y lo están diciendo abiertamente y nadie se da cuenta de eso hay 9 millones ¿cuántos son los asalariados en blanco en la república argentina? y yo creo que no suponen los 4 millones esta es la realidad entonces hay muy poca gente que trabaja para mantener a muchísima gente y a una casta política terrible para que haga y deshaga en la república argentina porque no hay ningún contrapeso ninguna oposición no hay nadie que salga a decir las cosas que tienen que decir no hay oposición en la argentina hay que crearla entonces creo que nosotros estamos en la política para crear esa oposición vos sabés que mucha gente dice el argentino no quiere trabajar y estoy totalmente en contra vos salís a la calle dos casos paradigmáticos uno las avenidas esquina todas las esquinas es un puesto vos salís por acá por la 520 o la 44 todas las esquinas ahí ven metiendo algo si no están limpiando el vidrio están metiendo detergentes tapers muchos tapers flores reposeras siempre hay alguien metiendo algo y el otro caso es Mercado Libre la cantidad de gente que está viviendo gracias a Mercado Libre a vender cosas lo que no está es dentro del sistema porque el sistema no te deja registrarte y ser parte del sector privado registrado que paga todo en regla porque es una maraña que te expulsa pero la gente quiere trabajar lo que no quiere es pagar los impuestos que te obligan a pagar y ponete una empresa que tiene dudas ponete una empresa declarar en el banco y entrar al home banking fijate lo que te hace en el banco cada vez que vos haces un movimiento bancario como una empresa es así de movimientos por cada débito o crédito que tenés no chango ya me voy a la clandestinidad entonces pero fijate vos con los pocos alquileres que hay gracias a esta maldita ley de alquileres que nadie quiere registrarse en la AFIP por supuesto todo es en negro hoy los contratos se hacen como se deben hacer de voluntariamente firmando contratos por seis por un año y demás y todo en negro que es lo que llegamos gracias a esta ley ridícula aprobada por este gobierno y por la oposición entonces esto es así o sea esto nos vamos a dando cuenta que lo mejor es acordar voluntariamente precios salarios este servicios esto es lo mejor que nos puede pasar en la República Argentina además es querer sostener algo que ya no va más por eso apareció Airbnb y todas las aplicaciones para alquilar por celular la uberización de la economía del mercado porque la gente quiere acordar con el celular acuerdo con vos te mando un mensaje che te parece esto y hasta queda registrado además hacemos esto listo tanta plata te parece perfecto los taxistas se opusieron todo lo que quisieron no pueden frenar el progreso no lo van a frenar Blockbuster hizo frenar a Netflix hizo frenar no podés frenar el progreso porque la gente quiere acordar mano a mano ponerse de acuerdo y no necesita un intermediario no quiere intermediarios quiere arreglar el mejor precio yo con él listo te parece este precio vos estás de acuerdo yo estoy de acuerdo listo y no se puede oponer a eso no se puede retrasar nada más vos sabés que a partir del ferrocarril en Inglaterra se hizo una gran huelga pero monstruosa de todos los puesteros las diligencias los que armaban los puesteros de caballos los que criaban caballos los que armaban la diligencia de las ruedas el engranaje fue una gran huelga y no se paró el progreso el progreso es imparable ahora quieren regular regular internet regular esto no, no esto es imparable nos gusta o no siempre va a salir algo que nos va a gustar más y eso lo regula el mercado la gente porque dice ¿qué es el mercado? gente gente poderosa no, somos nosotros que vamos nos levantamos cuando agarramos un dentífrico de una marca ahí estamos votando por ese dentífrico y no por otro cuando nos bañamos con un jabón estamos votando que queremos ese jabón no otro ese es el mercado eso es lo que tiene que entender la gente el mercado es cada uno de nosotros pero cuesta pero en épocas de crisis como esta la gente la gente está buscando otras opciones y empieza a escuchar a prestar atención y a prestar atención estas son las cosas en las cuales hay que empezar a influir y a enseñar y a educar a la gente como puede funcionar la sociedad de otra manera que no sea esta con este estado no está funcionando desde Macri y el estado presente a este estado populista es exactamente lo mismo cuando decimos te salva el mercado no el estado ¿quién es el mercado? vos o sea vos te salvás a vos mismo exacto cuando vas al almacén y ves la lata de atún como me pasó a mí ayer agarré una 2.80 y otra 80 ¿qué me están cobrando? agarré la de 80 después así fue la ensalada después dije bueno espero que haya algo en el medio pero vos estás en el mercado diciendo bueno no voy a pagar 80 por esta porquería no voy a pagar 2.80 tampoco lo vale y buscando algo yo dejo de comprar esto y dejo de comprar esto yo estoy determinando con vos eso es lo que va a cambiar pero no el estado diciendo bueno ahora no se puede cobrar no vamos a perjudicar todo y hoy va a aparecer un emprendedor que diga entre esto y esto yo puedo fabricar esta lata de atún a 100 pesos a 120 pero eso es la dinámica del mercado eso se llama dinámica mercado entonces tenemos que aprender a respaldarnos y a decir el mercado es el que nos defiende siempre nos va a defender el mercado el estado no el estado es un burócrata que pone precios entonces que mejor en vez de uno que ponga un precio 45 millones de habitantes que pongan los precios esto es lo más lógico por eso nunca funcionó el comunismo y el socialismo nunca funciona porque no puede entrar en la voluntad de la gente atenta contra la acción humana exactamente le quiere imponer a la gente lo que tiene que hacer claro la diferencia entre el capitalismo y el socialismo es que el capitalismo toma la forma de ser de la gente la acepta y crea algo en función de esa forma de ser el comunismo la quiere cambiar la forma de ser y lo tiene que hacer siempre mediante la fuerza vamos a la edad media ¿cuántas leyes hubo penando con pena de muerte la homosexualidad? hasta el 67 en Inglaterra hasta el 1967 y una que los votó en contra fue Margaret Thatcher votó en contra defensora de los homosexuales esto es una barbaridad pero durante siglos estuvo penada hasta con la muerte la homosexualidad alguien vio que se haya terminado la homosexualidad en el Oriente los tiran por los balcones y siga viendo no podés ir en contra de la voluntad de la gente que obligaron a suicidarse por eso está aparece en Apple la manzana obligaron a suicidarse a quien descubrió el código por homosexual está en la película del código enigma y hasta el año 67 Inglaterra tenía la pena para los homosexuales y vos fijate que hay una cultura la musulmana que quiere entrar en Europa con esos principios también claro y relegando a la mujer a un rol de estar tapada vamos a ver si lo pueden lograr si pueden hacer que la mujer se mantenga en la cocina con la cara tapada incluso con pena de muerte con lapidación para la mujer que osa sacarse eso vamos a ver si lo pueden lograr ya hay algunas leyes en Francia para empezar porque se dieron cuenta que son dos culturas muy distintas y es muy difícil amalgamarlas si hay sectores que que pueden juntarse y convivir pero hay otros que no sacaron leyes con respecto a cómo llevar adelante la religiosidad en Francia porque evidentemente era un descontrol total estamos de acuerdo en la inmigración legal yo estoy de acuerdo en la inmigración legal no en la ilegal porque la ilegal conlleva una trata de personas o sea los que llegan a Italia llegan pagando 10 mil dólares 3 mil dólares y están a merced de unos unos bandidos se los esclaviza apoyados por grandes organizaciones como Greenpeace o de la de Soros y demás que lucran con esa gente eso es trata de personas o sea yo estoy a favor de la inmigración legal no la ilegal claro entonces acá hay una gran confusión con respecto a eso que la izquierda lo toma diciendo que malos que son que no a las pobres personas no los malos son los que a esas pobres personas le cobran muchísimos dólares para llevarla a una a un estado que lo va a esclavizar seguramente alguien le escuché decir yo te abro las puertas de mi casa para que entres cuando quieras no te me metas por la ventana te abro las puertas para que entres a mi casa pero no te me metas por la ventana en Europa está todo las leyes para que cualquiera puede ingresar tranquilamente ahora este hay ciertos requisitos lógicos pero no a través de estas organizaciones de trata de personas porque son organizaciones de trata de personas que quieren creo yo que tienen que ser punibles ante organismos internacionales sin embargo todo el mundo da vuelta la cara pero la realidad es esta también falta un programa de planificación de la inmigración como hubo en el siglo XIX de que venga mucha porque necesitamos gente somos poco 40 millones es poco es muy poco España son 50 millones y es una provincia argentina falta una planificación sobre cómo poblar el país porque necesitamos un montón de inmigración en realidad sí o sea lo hubo en su momento creció la argentina en su momento y creo que ahora no hay una una política inmigratoria realmente es un colador las fronteras nuestras y esto no esto es otro de los beneficios políticos de la corrupción política armar villas armar villas traer gente de Paraguay para que vote en Formosa esto es todo un armado de corrupción política que también tiene que ver con la trata de personas y tiene que ver también con que nosotros estamos pagando impuestos para que se le den subsidios a esa gente que no vive en la Argentina no gasta en la Argentina y se lleva el dinero afuera sin ningún sentido simplemente para que vendan a votar al gobernador de turno entonces no tiene sentido nos quedan tres minutos querés contarnos de la UCD la actualidad cómo está el partido partido que tiene casi 38 años 40 casi 40 años en el 82 se fundó el partido prácticamente estamos llegando a los 40 años el año que viene creo que vamos a cumplir los 40 años el partido está en la provincia de Buenos Aires muy bien organizado ya tenemos bueno de 135 distritos 90 están con posibilidades de afrontar afrontar una elección este año y en el orden nacional falta simplemente la firma de Servina de Cubría para ser partido en el orden nacional tuvimos y tuvimos varios tropiezos porque hay muchos que no quieren que la UCD sea partido que no quieren que la UCD ni el liberalismo estropee este negocio que se armaron lógico nosotros somos en este caso un partido antisistema disruptivo que no queremos esto que está ocurriendo que si vamos al Congreso Nacional lo que queremos es que se le pague bien al diputado pero saquemos todos los asesores el diputado tiene que ganar bien pero tiene que pagarle a sus asesores tiene que pagar su fotocopia tiene que pagar todo lo que hace si quiere que se lo pague él pero no el ciudadano no bueno eso le molesta mucho y entonces nos ponen muchas trabas en la justicia electoral nos ponen muchas trabas muchísimas trabas pero la vamos sorteando nosotros vamos a ir seguramente en un frente en estas elecciones llevando la espera en la provincia de Buenos Aires esperemos que todo marche bien y si es así tendremos concejales tendremos legisladores diputados nacionales creo que este es un poco el objetivo después de de 40 años de lucha y de mantener un partido vivo en toda la República Argentina nosotros hicimos una fuimos el tercer partido en el orden nacional en el año 89 y creo que en esta elección volveremos a ser el tercer partido en el orden nacional creo que es importante una voz liberal en el Congreso en las legislaturas en los consejos deliberantes para ir marcando un camino que es un poco el camino que está empezando a recorrer la sociedad que se está dando cuenta de la sociedad que hace 70 años venimos haciendo lo mismo y que debemos cambiar cambiar porque si no seguimos aumentando la pobreza y la Argentina decadente que ha dejado de ser uno de los principales países del mundo hoy está en la última tabla de posiciones creo que el liberalismo puede levantar este país volver a tener el orgullo de ser argentino y de que todos esos jóvenes esa materia gris vuelva a nuestro país para hacerlo resurgir nuevamente creo que es fundamental que haya más opciones después la gente lo elige o no lo elige pero fundamental que tenga más opciones entre las cuales elegir y no que haya siempre dos que parecen distintas y al final termina siendo igual la democracia es esto proponer algo distinto y la gente elige va a ir bien va a ir mal pero la propuesta queda esto es lo que nosotros entendemos esto es lo que nos pasó en el 19 sacamos 1,4% de votos pero la propuesta quedó esto es lo más importante tiene que quedar la propuesta todo el mundo me dice lo mismo el debate lo ganó claramente el debate presidencial después yo le digo ¿por qué no lo votaste? y porque si no volvían volvían estos o iban los otros peor volvieron peores los dos volvieron peores los dos volvieron peores tanto el macrismo como el cristismo volvieron peores por eso la gente rechaza a esas dos figuras la gente en la encuesta rechaza a esas dos figuras y espero que se dé cuenta a la gente que el camino es el camino de la libertad de la empresa privada y que vamos a surgir por ese lado tal cual bueno Hugo muchísimas gracias por tomarte el trabajo de venir hasta acá la hermosa ciudad de La Plata que no te quedas cerca y siempre haces el esfuerzo te agradecemos mucho muchos éxitos para este 2021 gracias Lucho por estar en un nuevo año